El Padrón Fernández, vamos a presentarlo. Él es matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es maestro en Ciencias de la Ingeniería en Cómputo en el Centro de Investigación en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Tiene también el doctorado en Ciencias de la Computación en este Centro de Investigación en Cómputo. Y bueno, también sus áreas de interés es el cómputo neuronal, la graficación por computadora, visión computacional y la inteligencia artificial. Él nos va a hacer el honor de compartirnos la siguiente conferencia que trata sobre la matemática y el cómputo de Anáhuac. Bueno, sin más, por el momento dejamos que la gente de materia el doctor Ricardo Barrón Fernández y le demos un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar aquí en este auditorio. Primero, porque es un honor siempre y un gusto hablar del México antiguo, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestras raíces. Y bueno, por segundo, porque se está conmemorando, si bien entiendo algo referente a la Tierra. Entonces, recordar a la Tierra, recordar que vamos volando en el espacio, en su lomo, que nos da hospedaje, que nos nutre, que nos da frutos, que vivimos aquí. Somos unos huéspedes, a veces muy bien comportados respecto de ella, ¿verdad? Pero siempre recordar, acordarnos que ese ser, que es un ser vivo de acuerdo a los abuelos. Eso es bueno, acordarnos de ella. Entonces, voy a empezar. La que sigue, por favor. Voy a empezar a hablar del contexto en el cual está involucrada la matemática del México antiguo. Quiero aclarar que, en términos, digamos, académicos, tengo idea de lo que voy a hablar. Yo soy matemático de formación y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, hay básicamente dos corrientes en todo lo que es el estudio del México antiguo. Vamos a decir, una corriente que es la corriente oficial, que se basa fundamentalmente en los dichos de los primeros españoles que llegaron aquí, de lo que narraron. Y otra corriente, digamos, que formada por muchos investigadores independientes, que también usan los códices, usan los escritos, pero también toman en cuenta de manera muy importante la tradición oral. La tradición oral y las fuentes de información vivas que todavía existen aquí en el país, como son las comunidades indígenas, como son las danzas, como son los temazcales, como son las ceremonias. Y recordemos que, de alguna manera, nosotros traemos parte de esa historia en nuestros genes, en nuestra sangre, en nuestro corazón. Entonces, digamos que esa otra corriente... Voy a estar mencionando varios personajes de esas dos, de alguna manera, de esas dos corrientes. Porque digamos que uno de los objetivos de todos los investigadores del México antiguo es armar un rompecabezas, ¿no? Armar un rompecabezas... Cualquiera que ha armado un rompecabezas sabe que armarlos de 20 piezas es rápido, ¿verdad? Ya de 100 ya está más complicado, de 300, de 500, de 5 mil, a veces se tarda hasta un mes. Entonces, piensen que este es un rompecabezas de más de unas 100 mil piezas, yo creo que hasta del orden de un millón de piezas, más o menos. Es una... La cultura del México antiguo es un rompecabezas tremendo, con un montón de partes, y que varios investigadores salman un pedacito, ¿verdad? Y hay dos versiones de ese rompecabezas que se están armando. Una versión que es la versión oficial, y otra versión, digamos, que está más vinculada con la tradición oral. Voy a hablar de las dos, voy a hablar de los dos personajes, y sobre todo me voy a centrar en un aspecto del rompecabezas que es la matemática. Entonces, voy a hablar un poquito de la matemática. Y para empezar, bueno, pues hay un contexto donde lo primero que tenemos que tener claro es que la ciencia y la tecnología de una sociedad dependen de su cosmología, es decir, de cómo se sitúa en el universo, de cuáles son sus interrogantes, cuáles son sus propósitos. Obedece a eso. En ese sentido, la ciencia y la tecnología de México Antiguo es muy diferente a la ciencia y la tecnología actual por una simple y sencilla razón, sus objetivos y propósitos de vida eran diferentes. Entonces, si queremos entender de manera total la ciencia antigua y la tecnología antigua, a partir de los patrones actuales es complicado. Hay intersecciones, y eso es lo interesante, ¿verdad? Ver en qué se parece, en qué son diferentes, pero esencialmente y por la naturaleza de la ciencia y la tecnología son diferentes. Lo que buscaban en el México Antiguo es muy diferente a lo que buscamos ahora. Lo voy a resumir en una frase que una vez platicando en un festival de planta medicinal, el capitán Andrés Segurar comentó, dijo él, la gente que llegó de otras tierras, la manera de establecer su sitio en el universo es, pienso, luego existo. Digamos, sus coordenadas cósmicas, sus coordenadas están dadas a partir de esa frase, digamos. Y dice él, y la gente de estas tierras dijo y decimos, siento, luego soy. Es diferente, entonces, y eso también tiene que ver con la manera en la que antes todavía le llaman a la gente que viene de otras tierras, los europeos, les llaman la gente de razón. Entonces, ahí es el énfasis, toda cultura se caracteriza por la forma en la que está situado el universo y la manera en la que lo explora. Esa es una característica fundamental. Y la manera en la que lo explora es la parte que explora, porque este universo es un universo muy grande, ¿verdad? Entonces, nuestra cultura es una cultura original, lo reconoce textualmente Miguel León Portilla en uno de sus últimos libros, donde dice que hay cinco culturas más, cinco culturas originales. Yo no lo había leído. Miren, voy a hablar de un montón de libros, me van a disculpar, porque tal parece que ahora citar libros de autores no se ve bien. Pero bueno, la investigación, alguien que se dedica a investigar, que quiere desarrollar su pensamiento, quiere investigar, yo creo que todo el mundo debe de, como bien decía el expositor que me dice, yo hay que fomentar esa capacidad de investigar. ¿Verdad? Decía, decía, este, el, eh, ahorita me acuerdo con los dos, bueno, estamos hablando del John Portilla. Dice que hay cinco, este, culturas madres en uno de sus últimos libros, que es la cultura hindú, la cultura china, la cultura egipcia, la cultura inca y la cultura mexicana. ¿Verdad? La cultura mexicana. Estoy incluyendo mayas, bibliotecas, todo, todo, toda. Entonces, esas cinco culturas son las culturas madres. Son culturas originales. Es decir, una cultura original se caracteriza porque todo lo que desarrollan prácticamente brotó a partir de ellos, de ellos mismos, por decirlo de alguna forma. ¿Verdad? Y esas cinco culturas irradiaron todo lo demás en todos los pueblos. Todas las culturas se derivaron, digamos, a partir de esas culturas originales. Esto va un poco en contra de lo que hemos aceptado en varios aspectos históricos. Por ejemplo, lo que dice Paul Rivet, que el hombre americano vino de otro lado, ¿no? Que pasó por el Estrecho de Iberic y que todavía lo seguimos aceptando como que es algo incontroversiable, incontrovertible. Entonces, pues, si esta fue una cultura original, pues, de alguna manera brotó de aquí. Y otra forma de entender la historia es analizar la etimología y el sentido de las palabras, ¿verdad? No nada más lo que escribieron los primeros españoles que llegaron aquí, no nada más los códices, sino también las piedras. Es una fuente de información muy importante, las piedras que todavía quedan, ¿verdad? Los abuelos, me imagino que se preguntaron, bueno, ¿cómo lo haremos? Sabían que iba a haber destrucción, sabían que iba a haber problemas. ¿Cómo le hacemos para que no se pierda esto? Pues vamos a escribirlo en un papel bien difícil de destruir, en una piedra, ¿verdad? Y hasta la fecha, hasta la fecha ahí están, ahí están esas, esa información que estando en piedra está difícil, pues, está más difícil, ¿verdad? Entonces, y otra fuente importante, pues, es el lenguaje. Felipe Lira, en uno de los libros que publica el Poli, que todavía se consigue en esa publicación, el libro se llama Ciencia en el México Antiguo, algo así, imagino, tiene como cinco tomos. Es un proyecto que me imagino que no alcanzó a desarrollar, porque quería trabajar toda la botánica, la hidráulica, era un proyecto muy ambicioso, pero en el primer tomo habla de conocimientos astronómicos, y analiza bien la palabra clasco, ¿sí? Clasco es la cancha del juego de pelota, el clasco. Ajá. Pero, si usted, si analizamos con calma la etimología, clasia, clasia es el verbo observar, entonces clasco es el lugar donde se observa, es un observatorio, ¿verdad? O sea, posiblemente también se jugaba el juego de pelota, pero su principal función era una función científica. Eso es algo, o sea, eso, fíjense ustedes, México es una paradoja, ¿eh? O sea, yo creo que no hay otras culturas tan controversiales como la nuestra, porque por un lado, todo el mundo ensalza los grandes logros de los antiguos, de los abuelos, pero por otro lado los siguen denigrando, ¿no? Diciendo que eran salvajes, que eran bárbaros, que se la pasaban sacrificando, y que eran hasta ignorantes porque pensaban que el sol se alimenta con corazones, con sangre de corazones. Más bien, esas interpretaciones lo único que reflejan es una ignorancia, porque mucho del lenguaje del antiguo indicano era metafórico, como vamos a ver ahorita, y hablaban del mundo interior del ser humano en muchas de las metáforas. Entonces, mucho, y muchas de las cosas que se establecieron históricamente se establecieron por un motivo, por un propósito político, efectivamente, y eso lo han dicho mucho, mucha gente. ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo era justificar todas las valoridades que ellos iban a hacer. O sea, ¿sí? Entonces, sabemos que en política una manera de justificar una agresión, pues es decir que había una causa justa precisamente. El ejemplo lo tenemos a la vuelta de la esquina, cuando se dijo que había armas de destrucción masiva, y esa fue la principal motivo por la cual se les atacó, y que después, afortunadamente, se les dijo, ah, no, no, me equivoqué, pero ya habían hecho todo lo que hicieron, ¿no? Aquí todavía no se les dice el diálogo de los famosos sacrificios humanos, ¿verdad? Y siguen habiendo, lo sorprendente es que México y gente que estudia la historia de manera profesional sigue diciendo barbaridades. Acaba de salir en internet que en la Piedra del Sol, en la Piedra del Sol, encima, se hacían sacrificios gladiatorios, firmado por un arqueólogo, creo que hasta mexicano, es increíble eso. Entonces, en el México, su matemática estaba relacionada con necesidades cotidianas y aspiraciones espirituales, ¿verdad? Era una matemática, miren, nuestra ciencia, la ciencia y la tecnología actual es una ciencia y tecnología externa, ¿verdad? En el México antiguo había una ciencia y una tecnología interna. Oigan, escuchen, ciencia y tecnología. No había religiones aquí, no había dioses, increíble eso. Voy a explicar por qué. Miren ustedes, primero, religión. Religión, la etimología es religare, es volvernos a juntar, ¿verdad? Aquí nunca estuvieron desligados, aquí nunca estuvieron, no tenían necesidad de volverse a juntar porque nunca estuvieron separados de su esencia y de la ausencia del universo. No había necesidad de una religare. En todo caso, había una conligión que es diferente. O sea, cómo mantenernos en armonía y unidos con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Había un esfuerzo por seguir ligados, por seguir en armonía. Eso no es una religión, es una conligión. Y lo que supuestamente le llaman dioses son fuerzas naturales. Es una manera bella porque para ellos la ciencia y arte era lo mismo. No había un conocimiento que no fuera bello. Había que indiosar, bueno, indiosar, había que hacer bonito lo cierto. Lo cierto y lo bello deben ser una sola cosa. Entonces, todas sus obras científicas son obras de arte. Qué interesante, ¿verdad? Científicos y artistas eran uno solo. Entonces, todo lo que hablan de los filopuestos, que los dioses, es increíble. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, para nuestra cultura, el mundo interno, o sea, padecemos un analfabetismo muy grande de lo que es nuestro mundo interno. Y por eso estamos tan descontrolados. Tres cosas eran el ideal pedagógico de los abuelos. Autodominio. ¿Verdad? Autogobierno y autonomía. La libertad era sagrada. Porque decían los abuelos, todo mundo se va a morir solito. Todo mundo tiene su muerte. Y como se va a morir solito, tiene derecho a vivir. De la manera, tiene la obligación y el deber de elegir su destino. ¿Verdad? Y por más razones, hay un trasfondo muy fuerte, muy filosófico y muy de todo en estas tres cosas. ¿En dónde pueden ustedes leer esto? Ah, mexicano, la esencia del mexicano. ¿Verdad? Licenciado Rodolfo Nieva. Fundador de un periódico de mexicanidad, Esquica Lozzi. ¿Qué editorial publica? Editorial privada. La mayoría de la corriente ligada a la tradición oral, a la tradición viva, esa corriente no le publican en las editoriales. Es una corriente, en cierto sentido, marginal. Ese libro donde lo pueden conseguir es una suerte. Y apelo al dicho, cuando el lector está listo, el libro llega. Que es una metáfora del famoso dicho, cuando el alumno está listo, el maestro llega. ¿Verdad? Entonces, esos libros se los pueden encontrar en un libro de viejo, se los pueden regalar, un danzante lo puede traer en su mochila y necesita comer ese día y le dice, te lo veto, etc. Así llegan esos libros, ¿verdad? Esa misma información está en algunas notas privadas del Calpul y Tláhuac, ¿verdad? Que uno de los representantes de ese Calpul y Tláhuac, que ya se volvió, es Tláhuac Ramírez, un ingeniero químico muy connotado que una vocacional lleva su nombre. Él es de un grupo de gente de tradición oral, así, por ejemplo, y suena su nombre como a ruso, ¿verdad? Pero no, vean la foto en internet, pueden consultar, le dan esta, hablando de los recursos tecnológicos, ¿no? Ahora todos los códices se pueden consultar en internet, de veras, en la noche, le dan códices, no sé en qué sale. Eso es padre, ya lo que decía el doctor, ¿no? Entonces, ahí, esa misma información, y esa misma información también la encuentran en los temazcales. No en todos, pero en varios, ¿verdad? Ahí se trabaja eso y se dice eso con todas las letras. El ideal pedagógico del México antiguo. Autosuficiencia. Cazador. Es el cazador. Ser un cazador. Ser capaz de conseguir lo que necesitamos. Y desde pequeños nos enseñaban a los pequeños a que fueran autosuficientes. Segundo, autogobierno. Ser capaz de controlar y administrar nuestras fuerzas internas. El guerrero, ¿no? La metáfora del guerrero. Ese es. El que es capaz de enfrentarse con sus demonios internos. Por cierto, la Xochillao, la famosa guerra florida, es eso. La lucha contra nuestros demonios internos. Nuestros defectos. Qué diferente a lo que la guerra florida era pelearse, agarrarse a trancasos con todo el mundo, ¿verdad? Xochillao es una guerra sagrada, la guerra interna, ¿verdad? La guerra florida. Y qué interesante porque a los defectos no hay que matarlos. Hay que atraparlos. Atraparlos. ¿Verdad? Es un proceso diferente. Hay que trasluntarlos. Porque esa energía es nuestra. Tenemos que reciclarla. Entonces, bueno. Y uno de los objetivos fundamentales como individuos y como sociedad era... Perdón. ¿Ya me la boquita de un día? Era vivir en armonía. Era como un parámetro fundamental en todo lo que hacían. Vivir en armonía. Decían los abuelos. El único objetivo en esta vida es ser felices. Ser felices plenamente. Aprovechar hasta el máximo nuestro tiempo de vida. El tiempo... La vida es un regalo. Y la mejor manera de corresponder a un regalo es aprovechándolo. Entonces, todo el objetivo era ser felices. Era ser felices. Y a su arte, ciencia e ingeniería del vivir, los abuelos le llamaron Teo Tlamantilisti. El Teo Tlamantilisti era la regla de vida. Y lo dibujaron. Lo dibujaron en uno de los círculos del llamado Calendario Azteca. El círculo de los 20 símbolos. Y también evolucionar. ¿Verdad? Vivir en armonía y evolucionar. Porque decían los abuelos que todos nosotros fuimos sembrados en Tlatipa, que es la superficie de la tierra, como granos de conciencia. Así como las plantas, el maíz se siembra para que florezca. Como cada cosa tiene su semilla, nosotros somos un grano de conciencia que se espera que florezca. Y esa primera etapa de la existencia de nosotros está codificada en el primer símbolo del Calendario Azteca. ¿Verdad? En Zipakli. Como todo el mundo sabe, Zipakli es la primera luz. Pero, regresando al estudio de las palabras, Pakli es medicina. Pakli es medicina. Paktecati, el médico. ¿Verdad? ¿Y qué es la medicina en el concepto antiguo? Todo lo que armoniza. Una medicina es una palabra, una medicina es una canción, una medicina es una planta, una medicina es todo lo que nos sirve para armonizar. Es Zipakli. Sí es lo principal, la principal medicina. La principal medicina es el Zipakli, es la energía, la conciencia. La principal medicina es la conciencia. Es lo que nos están diciendo. Cada símbolo del Calendario Azteca también es un maestro. Es un maestro. Nos da una lección, nos habla. ¿Verdad? Pues no me creen, güey. Los símbolos hablan. ¿Verdad? Claro. No a la primera. Hay que pelearse con ellos. Es una lucha. ¿Verdad? Hay que vencerlos. No vencerlos. Lanzar con ellos, si quieren. Entonces, en el Calendario Maya está todavía más gráfico eso, porque el primer símbolo, el imix, es un útero y un granito de maíz que va cayendo al útero. O sea, ahí está más claro todavía el sentido de Zipakli, que es el momento cuando todos llegamos aquí, con la expectativa de florecer. Al que florece en maya se le llama Hala Quínic, hombre, ¿verdad? Hombre florecido. El que recorrió todo el jornal. Y el último símbolo del Calendario Azteca es el Xochitl, es el florecimiento. Cuando el hombre desarrolló al máximo su potencial. Así como se espera que cuando yo siembro una semilla de encino, al último tengo un encino. Ejemplo de su raza, ejemplo de su especie. En el caso del ser humano, desgraciadamente es difícil ver a un ser humano realizado. Un ser humano que logró el máximo desarrollo de su ser. Entonces, ese proceso evolutivo está entonces descrito en los 20 símbolos. Entonces, los 20 símbolos es la posible evolución del ser humano codificada en 20 etapas. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Entonces, si queremos evolucionar, hay que entender cómo podemos avanzar. Por ese automata finito que acá a mi doctor que le gusta a costar. Ya se puede. Ah, ya está. Bueno, entonces, por favor. No, pues, empecé a dos y media a él. Por cierto, los abuelos eran muy propios en su hablar. El arte, la comunicación. Y por eso le daban tanto peso a la palabra viva. Y no nada más aquí, en todo el mundo. Miren, toda la cultura, desde el Alaska hasta el día del juego, en una sola cultura, en realidad giró en sola alrededor de un eje muy importante, un sentimiento que es interesante, ¿verdad? Toda una cultura girando alrededor de un sentimiento. ¿Cuál es el que es? A ver, de seguro ustedes lo saben. Pregunta para... ¿Ves? No sé, pero bueno. Ah, perdón. La pregunta es, de alguna manera, con diferentes variantes, grandes o pequeñas, toda la cultura, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, fue una sola, que giró en torno a un sentimiento. ¿Qué sentimiento fue? Sí, más preciso, el amor a la Tierra. El amor a la Tierra. Así como una familia, a veces lo que une a la familia es la madre, ¿verdad? Falta la madre y se acabó la familia. Ya no es lo mismo. El papá sí, lo va uno a ver, pero ya no es lo mismo. La madre era el pilar. Chantico, el calor de hogar. Bueno, en la mayoría, ¿verdad? En la mayoría, tal vez en algunas no, por una razón que yo no entiendo. Entonces, esto... Bueno, vamos a regresar entonces a la parte esta de la aritmética. La aritmética, en matemáticas, digamos, tenemos aritmética, álgebra y geometría, fundamentalmente, ¿verdad? La aritmética es todo el asunto de los números, ¿no? Esencialmente las cuatro operaciones. El álgebra es trabajar de manera simbólica las cantidades. Y la geometría, pues, es todo el asunto de las figuras. Vamos a analizar la matemática en esos términos. Primero, vamos a irnos a la etimología de la palabra matemática. Fíjense ustedes. Mati, en griego, en griego hay dos verbos importantes. Physics, que es la cosa física, lo tangible. Y mati, que significa algo así. Cómo capturar las cosas, cómo representar las cosas en la imaginación. Digamos que mati, en griego, sería el objeto, pero en nuestra imaginación. Qué interesante, ¿verdad? O sea, physics es el objeto en el mundo real. Y mati es el objeto en imaginación, que es una especie de reflejo del mundo real. En esta división del mundo real, con imaginación. Entonces, matemática sería el manejo de los objetos, pero dentro de mi mundo interior. El manejo interior de los objetos. ¿Verdad? Opero con ellos en mi interior y las conclusiones a que llego, las llevo al mundo exterior. Y sorpresa, funciona. Funciona. ¿Verdad? Toda la ciencia y tecnología parten de esa especie de magia, ¿verdad? De la correspondencia entre lo externo y lo eterno. Entonces, por otro lado, en agua, la palabra mati, es un verbo que significa conocer. Mati es conocer. Por eso, Tlamatini es el que conoce, la persona de conocimiento, ¿verdad? Entonces, podríamos inclusive, esa matemática podrías, si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, Terrián Agual, sería Tlamatilistli, ¿verdad? Sería el conocer, el arte del conocer, Tlamatilisti. a la disciplina del conocer bueno, entonces estamos hablando de la aritmética está basada en dos transformaciones que podríamos llamar integración y evolución con implicaciones filosóficas interesantes la integración es una operación de conocimiento dentro de un nivel evolutivo y la transformación de evolución es basada de un nivel a otro cuando se alcanza un numeral de desarrollo fíjense, toda la aritmética de México antiguo y hablo no nada más en la zona maya esta ciencia, esta matemática era común, tanto para mayas como para toltecas inclusive para mecas los primeros numerales, los primeros registros en piedra que se encuentran de numerales matemáticos es en la zona Olmeca los Olmecas ya manejaban el cero no es cierto que los mayas son los primeros que lo manejaron los Olmecas ya en la zona de Tres Apotes y San Lorenzo ya hay registros escritos en piedra donde está el cero y esa zona era Olmeca entonces, esta matemática era algo que manejaba era un aspecto cultural de todo de todo esta cultura y esencialmente son dos operaciones y tiene que ver tiene que ver con niveles evolutivos el concepto de nivel de integración es un concepto que está en la naturaleza los átomos se juntan y forman moléculas las moléculas se juntan y forman compuestos los compuestos de alguna manera se juntan y forman células las células se juntan y forman tejidos los tejidos se juntan y forman órganos los órganos se juntan y forman sistemas los temas se juntan y forman seres, personas, gente hay una cuestión de integración natural y por supuesto también de desintegración también los años el tiempo de alguna manera se agrupa de manera similar los días se juntan las horas se juntan y forman días los días se juntan y forman semanas las semanas se juntan y forman meses los meses se juntan y forman sanos, etc. a esta capacidad de juntarse y armonizarse los abuelos le llamaron Tlockenawoke entonces Tlockenawoke es la fuerza que unifica y armoniza las cosas es un concepto filosófico, es una fuerza que también si quieren llamenle paz y amor el amor es una fuerza de unificación y de armonización entonces es un aspecto de naturaleza las cosas tienen que juntarse y entre más juntas y armoniosas están más vitales la muerte es el desmembramiento de las cosas cuando se muere una relación se separan los integrantes cuando se muere un pueblo se está separando el pueblo de México se está desmembrando ¿qué necesitamos? volver a unificarnos volver a integrarnos volver a invocar esa fuerza Tlockenawoke nada más porque no tengo tambores y no nos juntamos además modelo además este es un evento serio académico entonces esta fuerza de integración es Tlockenawoke y hay otra fuerza evolutiva cuando las cosas ya no caben pasan al siguiente nivel ¿verdad? eso por ejemplo lo vemos en la escuela cuando ya no cabemos el primero ya lo sabemos todo pasamos al segundo ¿verdad? cuando nos saturamos y en segundo ya sabemos todo cuando ya no cabe uno en un nivel evolutivo pasa al siguiente entonces ese es el otro operador son dos operadores la que sigue por favor ahí están miren ustedes ahí están los números ahí están las representaciones las barritas representan un un ente donde se están acumulando los puntos ajá desde un punto de vista antropomórfico las barritas representan las extremidades de un ser humano si o sea cinco dedos los puntitos representan como dedos cinco dedos es una mano ¿si lo ven? una manera artística de dibujar la mano es poner una barrita ajá esto es la mano ahí están los puntos uno dos tres cuatro ajá cuando llega cuando llega al umbral de cinco estas cosas individuales se suman de manera sinergética ajá la sinergia es que las partes logren un todo que es más que la suma de las partes esa es la sinergia los cinco dedos juntos forman un ente de un nivel superior que es una mano esa es esa es una aritmética sinérgica y cuatro extremidades forman un ser humano ¿si? una dos tres y cuatro cuando en un nivel numérico se tienen cuatro extremidades o sea cuatro barritas se pasa a representar tengo un individuo y paso al nivel de los individuos a un nivel evolutivo diferente esto es en base veinte que es como ellos de alguna manera haciendo el símil con nosotros aunque el origen de su base veinte de ellos es diferente del origen del base veinte de nosotros ¿verdad? porque en esta dinámica aritmética hay aspectos filosóficos bien interesantes está el aspecto de la evolución somos seres en un viaje evolutivo todos de nosotros depende que lo continuemos o que nos estanquemos en el concepto antiguo en México antiguo esto es todo está evolucionando todo está luchando por ser todos estamos luchando por ser es un universo de una lucha hay un asochillado en cada uno de los integrantes de este universo además de que bueno ahorita entonces noten ustedes ahí están las las reglas de transformación la regla la primera regla de transformación la de integración es esto lo puedes componer en cinco y cinco de estos los puedes componer en uno ahí está la primera regla ¿verdad? ¿si lo ven? y eso me sirve para hacer mis operaciones la otra regla es si tengo cuatro subo al siguiente nivel y un puntito de arriba lo puedo poner como cuatro abajo cuando tengo que hacer operaciones o sea ¿qué quiere decir? que así como hay evolución hay involución por eso es una lucha todos nosotros podemos desarrollarnos hacia arriba o hacia abajo ¿si? nos podemos deteriorar rumbo a la muerte con enfermedades con achaques con un montón de cosas que podemos fortalecernos sanarnos curarnos hacia el nivel de arriba ahí está la moneda está en el aire no hay forma de hacerse a un lado porque esa es la dinámica del universo y la otra regla de transformación es la horizontal que es la que les decía esta ¿si? cinco una de estas hago lutar y con esas dos reglas hago las cuatro operaciones básicas suma restas multiplicación suma restas multiplicación división raíces cuadradas solo necesito maíces y frijoles los maíces me representan los puntos los frijoles me representan los diacinco de preferencia frijoles rojos que eran el chitze le llaman en maya es para representar los diacinco hago unos tableritos y con eso juego y hago todas las operaciones además además de que son operaciones prácticas que todo el mundo usaba puedo hacer una reflexión filosófica en todo esto que está ocurriendo con esto el asunto de los planos evolutivos está muy bien en términos gráficos en una lámina de Frege Bayer-Meyer la famosa lámina de los trece cielos cada cielo es un nivel de conciencia es un nivel evolutivo etcétera esa lámina aparece en una de las primeras publicaciones del libro de Miguel León Portilla que es Filosofía Nahual es un libro muy interesante vale la pena leerlo no es apegado totalmente a lo que es la tradición oral pero tiene cosas interesantes ese libro la primera edición más o menos es de 1958 por ahí y fue la tesis doctoral de Miguel León Portilla posiblemente quien le sugirió hacer esta tesis fue a Ángel María Garibay que es el fundador del seminario de Cultura en Agua del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM esto ya sigue por ahí que hace cosas bien interesantes Ángel María Garibay fue un sacerdote que trabajó mucho de origen muy humilde y que trabajó muy fuerte para rescatar mucha de la cultura del México Antiguo en particular es una referencia obligada en todo lo que es la literatura del México Antiguo entonces él funda ese seminario Miguel León Portilla me parece que asistía al seminario con él que se llama Ángel María Garibay le sugiere la tesis la hace y es un libro de referencia básico para todo tipo de cosas y ahí una de las primeras elecciones aparece esa famosa lámina del concepto de los niveles evolutivos la que sigue por favor geometría geometría está orientada a problemas astronómicos arquitectónicos artísticos y filosóficos las formas geométricas servían para representar ciclos temporales correlaciones espaciotemporales y fenómenos naturales sobre sus modelos geométricos cosmogramas se podían realizar cálculos por medio de correlaciones geométricas todas las piedras calendáricas en realidad son lo que se llaman cosmogramas son modelos a escala del universo es una síntesis de toda la complejidad del universo la piedra de Tizó la favorosa piedra del sol etc etc por cierto la única la única piedra donde hay elementos donde hay personajes de las piedras calendáricas o una de las de las únicas de las pocas que hay es el calendario azteca donde hay un rostro en el centro ahorita vamos a ver por qué el rostro y la más reciente de las piedras importantes calendáricas es la piedra de Moctezuma que la descubrieron la acaban de descubrir en el centro creo por ahí de 1990 o una cosa así que también ahorita la vamos a citar entonces hay varios varios libros varios investigadores que han estado trabajando mucho en estos aspectos de la geometría voy a citar primeramente a David Esparcivalgo fueron los primeros investigadores que empezaron a rascarles desde la parte científica todos los demás andan buscando la piedra de los sacrificios casi casi como si fuera la piedra filosofal o sea no sé por qué hay una obsesión por encontrar la famosa piedra de los sacrificios deben estar dando un premio o algo por el que alguien cuente porque es una obsesión entonces pocos investigadores buscan investigan por el lado de la ciencia la diferencia está en que para buscar por el lado de la ciencia debemos de suponer de entrada que había ciencia si no pues que buscamos ¿no? ¿si? entonces por eso ya no hay menos que le busquen por ahí los otros pues como suponen que aquí eran ignorantes bárbaros salvajes por eso se la pasan buscando la piedra de los sacrificios entonces David Esparz Hidalgo publica tiene tres libros ¿si? el primero de Pogualcín ¿si? él es el primero que el nombre de Pogualcín aparece en varios en el códice en varios códices en el códice este uno que escribió este Zagún ¿si alguien me ayuda? ¿un cojo es Zagún? ¿qué es? el Florentino el Florentino exacto ahí menciona varias veces la palabra Nepogualcín ¿si? tenías un Nepogualcín etcétera pero el que le da así un fuerte auge a esa idea pues es tal vez Esparz Hidalgo él es ingeniero de poli para variar ¿verdad? fue ingeniero del vecino entonces él hace varias él tiene entonces tres libros de Pogualcín otro que se llama Cómputo Azteca los dos los editó Editorial Diana que quién sabe porque ya no los no los ha vuelto a editar y tiene un tercero en versión manuscrita este está bien interesante porque tenía buena letra ¿si? se llama Cómputo Azteca y Geometría ese algún día lo estuvieron vendiendo en una librería que está ahí en el Metro Valderas quién sabe por qué ya no igual es una belleza porque está todo en mal escrito y él bueno investiga fundamentalmente lo que son los instrumentos de de conteo el Pogualcín es algo así como el hábaco mexicano hablando con Julio Carpanta Barón que es otro 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 investigador nahuablante del estado de Morelos dice que no es Nepogualcín es Nepogualcín es Nepogualcín el sin es el plural del reverencial sin entonces Pogua es el verbo contar Nepogua es las cuentas sustantivas al verbo Pogua que es contar entonces son las venerables cuentas no puede ser Nepogua Nepogualcín porque son muchas entonces inclusive el ingeniero Sparsin tuvo un error porque él le llamó Nepogualcín y decía que es doblemente reverencial por eso iban las dos sin pero al parecer no es así el libro Julio Carpanta es otro nahuablante investigador también de la corriente está muy cercana a la tradición honorable y entonces él decía eso entonces esta parte bueno otra de las cosas importantes en las que trabajó el ingeniero Sparsin fue en que las figuras las formas tienen asociados valores numéricos por ejemplo un cuadrado si a los lados le damos el valor de 90 4 por 90 son 360 eso está bien interesante porque si cambiamos los valores cambia el valor del cuadrado es decir es el concepto de función moderno un valor que depende de otros valores y está bien interesante porque entonces por ejemplo piensen ustedes en lo que se llama ahora las grecas piensen en una greca de Mitla donde hay dos patrones entrelazados entonces están representando la interacción entre dos fuerzas y si aparte de eso le colgamos la parte numérica no nada más está representando la interacción sino la proporción en la que están interactuando entonces las formas aparte entre otras cosas también codifican valores numéricos esto fue algo bien importante que trabajó el ingeniero de los espacios en el sentido de que en las figuras hay información calendárica astronómica y quizás hasta de otro tipo una cantidad de información metida en los dibujos bueno por supuesto los ciclos fíjense los ciclos piensen ustedes en los 20 símbolos de los días eso me está representando no nada más los 20 sino además el ciclo porque es una rueda y esas ruedas me sirven para trabajar aritmética modular fíjense la aritmética modular es una aritmética de los recibos respecto a la división de un número por ejemplo si la rueda tiene 20 cuadritos es aritmética modular módulo 13 respecto a este digo módulo 20 si la si tiene 13 divisiones es módulo 13 fíjense vamos al ejemplo empiezo en un cuadrito a partir de ese cuadrito si le cuento cuando llegue al 1 antes son 20 están de acuerdo porque tiene 20 entonces otra vez en el inicio es el 21 entonces por ejemplo si tengo 263 y quiero ver donde queda 260 bueno es un múltiplo de 20 entonces si ven doy varias veces no sé cuántas no me importa cuántas veces 20 vueltas de 20 en el 260 estoy aquí yo ya nada más le cuento 261 62 63 y ya está entonces de una manera muy fácil puedo trabajar con esas piedras con subdivisiones ese tipo de aritmética esa se necesitaba por ejemplo para el caso de las veintenas y el ejemplo clásico es la rueda de los días del calendario azteca pero también para las trecenas debe haber una rueda equivalente yo todavía no veo dónde estaba cómo lo trabajan seguramente está dentro del calendario azteca no la veo por eso es un trabajo también de observación ¿verdad? para poder hacer esas figuras hay varias personas que están trabajando hay varias personas que están trabajando con los aspectos geométricos una de ellas es un libro de Carmen Martínez es un libro reciente que publica la UNAM que se llama Geometría Mesoamericana ella hace un estudio geométrico artístico y arquitectónico de varias piedras y encuentra cosas muy sorprendentes es decir esas piedras no se pudieron haber hecho nada más porque sí hay un diseño geométrico muy preciso ella encuentra varias veces la proporción áurea y todo eso es decir antes de hacer las piedras los amigos hacían diseño geométrico pesado ¿sí? ustedes pueden preguntar bueno ¿dónde están los códices? ¿dónde está el papel? pregúntenle a Diego a Diego de Landa y pregúntenle a Fray Juan de Sumarga ¿verdad? pues sí amigo me pregunten se dice que una de las mayores bibliotecas de todo México estaba en Texcoco ¿verdad? y otra en la zona maya y Fray Juan de Sumarga quemó todos los amostris que estaban ahí ¿verdad? los quemó a lo mejor exageran pero dicen que te darán tres días y quemase todos entonces la cantidad de vida ha sido tremenda igual Diego de Landa Diego de Landa si fue más textual porque hay un libro de él que se llama Las cosas de Yucatán ¿cómo se llama el libro? si se consigue es bueno obtenerlo relación de las cosas de Yucatán es más fácil de conseguir y textual casi dice que las quemó porque eran cosas del diablo que interesante ¿verdad? que ciencia que ellos no eran supersticiosos las supersticiosos eran era la gente de aquí qué interesante entonces ese estudio es un libro quizás todavía se consigue el verita es un libro azul así grandote donde hacen un análisis muy preciso ella no es ninguna supersticiosa ni mucho menos una investigadora de las investigaciones estéticas entonces no es creo ni danzante para que no digan es que es danzante por eso o tiene un temazcal por eso hace eso o sea y entonces a ver si yo tengo aquí una serie de relaciones una manera de hacer cálculos es por correlaciones espaciales eso no es nuevo eso las reglas de cálculo lo hacían antes de que estuvieran las calculadoras estas todos los ingenieros usaban su regla de cálculo ¿verdad? las traían acá y con eso hacían un montón de operaciones esas son correlaciones espaciales nada más entonces eso se puede hacer si está ahí los cálculos ¿dónde está la computadora? ¿dónde están los cálculos? pues las correlaciones se pueden hacer ahí bueno eso de las correlaciones lo ha estudiado un investigador también de la línea independiente que es David Budcano tiene un libro que se llama Fundamentos Astronómicos de Tunaem Puguali y él junto con el maestro Arturo Mesa trabajaron ese asunto de las correlaciones y descubrieron cosas bien interesantes en la Pira del Sol están descritos los afelios los perielios los equielios como le llaman David Budano etcétera y un montón de información astronómica directa que se puede leer otra vez ¿qué editorial publica ese libro? Editorial privada seguramente a David no le van a publicar porque pues no pues es no sé si yo creo que si él ha estudiado pero pues este no anda buscando la Piedra del Sacrificio entonces seguramente no lo van a publicar no sé si ni le he preguntado por qué no lo he intentado publicar en otro lado ese libro es este lo vendía el maestro Mesa cuando él daba sus clases ahorita no sé dónde si alguien dónde lo puedan conseguir pero está excelente o sea ahí van a muchas de las correlaciones estas que les estoy contando a ver la que sigue por favor ah bueno la Piedra del Sol tiene muchos nombres yo le voy a poner otro ¿no? y les voy a decir por qué le llaman el Tonalmachiol le llaman la Piedra del Sol le llaman en el Calendario Azteca ¿verdad? y yo le voy a nombrar el Teotlamatilistli ¿por qué? porque parte de la información ahí que está ahí es la regla de vida están los 20 estadios del camino del posible camino evolutivo del ser humano y digo posible porque está ahí ¿verdad? se vuelve una realidad cuando la gente transita está dividido ese Teotlamatilistli que son los 20 los que le llaman los 25 los del día en grupos de 4 tienen 5 grupos de 4 cada grupo de 4 es un círculo o es una era o es una etapa ¿por qué? ¿por qué de 4? porque 4 son los los momentos del sol en un día Planesia al amanecer ajá Tlax Cotonali al mediodía Teotlamatilistli en la tarde y Yohuali Nepantla a medianoche el inicio que son las puertas de un Temazcal ¿verdad? 4 puertas porque el inicio este cuando vamos a la mitad cuando va ya casi terminando y la puerta a la mitad o en Aguat ¿verdad? que sería el Masehualistli la primera puerta Tosostli la segunda puerta Xochimiki la tercera puerta Iscaltia la cuarta puerta que son podríamos decir Masehualistli es el inicio es el aprendizaje es el camino del aprendiz y que quiere empezar el camino de conocimiento debe empezar a ser un Masehual Masehual es el que entiende por primera vez en su vida que nada es gratis que todo es transformación de energía que si quiere conocimiento tiene que invertir en energía trabajo Tosostli es el cuidado que tiene que tener con todo aquello que siembra porque todo es un proceso Xochimiki la muerte la muerte florida decían los abuelos si de todas maneras vamos a morir hay que hacerlo con provecho el esfuerzo que da fruto Xochimiki el morir para nacer Iscaltia el renacimiento que es la parte final entonces esas cada grupo de cuatro representa un círculo empezamos con el círculo cero el círculo en que todos entramos nada más por el simple hecho de nacer y el que no cuesta ningún trabajo cuatro cuatro momentos Zipakli en la vida en el viento de nuestra madre Ejecat cuando damos nuestra primera bocanada de aire y somos bebés Cali el tiempo que pasamos con la familia nuestra infancia y este pues Pali despertar de la energía sexual todos nos quedamos ahí como eternos adolescentes no maduramos para pasar a los otros círculos hay que hacer un esfuerzo deliberado primer círculo que es Kovat Mikistli Masat y Tostli el círculo de los más iguales de los aprendices segundo círculo Atle Iscuintli Osumatli Maninali el círculo de los cazadores tercer círculo Akat Ocelot Cuáltico Escacuati círculo de los guerreros último círculo Olin Tecpal Kiaguit y Sochi círculo de los hombres y mujeres de conocimiento los que están ya en la última etapa del desarrollo del potencial humano listos para brincar al siguiente nivel evolutivo si les alcanzan las fuerzas bueno pues por eso ahí están los el camino evolutivo porque hay una carita en el centro porque la quinta era el quinto sol estaba vivo estaba viendo los otros cuatro los que lo rodean ya pasaron esa es la cara del quinto sol que está ahí vivo y viendo cómo está ocurriendo todo la que sigue álgebra de orientación calentática psicológica basada en símbolos personal objetivo conocimiento personal de orientación en evolución individual de otra matriz sincronización del ser humano con el cosmos y su devenir ese es el álgebra la etimología de la palabra álgebra significa armonizar en árabe los algebristas eran los que daban los masajes los que armonizaban los huesos también el algebrista era el que acomodaba los mosaicos ese es el concepto de álgebra entonces el tonalpou que juega con los símbolos del tonalpou es un armonizar los padres llevaban al pequeño cuando acaban de hacer con el tonalpou que sacaba sus códices y analizaba las características positivas y negativas de la persona para qué para orientar a los padres en la educación de los pequeños para atenuar lo negativo y potenciar lo positivo y sugerirle la primera ropa que los padres le dan a su pequeño y la cual llevamos casi toda la vida nuestro Teo Chimalif escuro de esencia entonces ese es el algebrano una manipulación simbólica para sincronizarnos para centrarnos ubicarnos en donde estamos una guía en la vida ese es ese es el y los primeros que manejaron el tonalpou según el Coice Borgia pues fue Ocho Cipactona de Yoshomoko la primer pareja de seres humanos ¿no? en la dan y lleva a mexicanos aparece en una de las páginas hombre y mujer con una flecha del tiempo en el centro cubierta por una falda fusionándose pero si nos damos a la etimología Cipactona es el calor del sol y Ocho Moko es la superficie de la tierra es decir es el sol y la tierra que interesante porque la gente de estas tierras tenía como la primer pareja de su linaje al sol y a la tierra increíble nos sentimos descendientes del cosmos los abuelos se sentían parte de una familia cósmica y por eso nuestra cultura es sui generis no hay otra cultura que yo sepa en todo el mundo que con ese énfasis se sienta parte de Dios sin embargo a pesar de todo veamos veámonos donde estamos no quiero hacer propaganda política pero Cipactli en otros calentarios es el pegeladar es el inicio de una nueva era que está en sus manos por cierto yo creo que ya con eso es suficiente si ya no les quiero importunar más gracias 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 Gracias.